¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que pues bueno, en este caso vamos a ir con todos vida y defensa ¿Ok? Tanto el melee como la dian, como el ban, como el celdris ¿Ok? Así que pues bueno, una vez dicho esto Vamos por allá a ver qué tal nos va en lo que vendrían siendo los pvps Y pues bueno, tocará ver, tocará ver qué tal nos va Y repito, agradecer a Kamos, la verdad es que yo voy a tardar un poquito más en conseguir al Meliodas Pero sí que lo voy a llegar a conseguir Pero pues bueno, no pasa nada Ok Vamos por... Yo creo que matamos Yo creo que matamos al Ban Sin atacar con el Meliodas Me quiero guardar las cartas del Meli Y por si al Meliodas Enemigo Se le ocurre Atacar en área Ok Buenas cartas Gracias ¿Va a rushar ulti de la dian, verdad? Claro que sí Ok La tenemos un poco complicada Estará 6 de 6, ¿verdad? 2 de 6 su dian Igual no está tan alta la ulti Pero tampoco tengo ganas de comerme la ulti Siéndote sincero No está tan alta la ulti Pero tampoco hay ganas Entonces Bueno, aquí Aparte vamos reduciendo las estadísticas Pero bueno El Mel tiene la magia verdadera Uf No nos tocaron cartas del Ban, eh Un poco F Pero bueno Lo que hay Ok Vamos a probar ahora Los daños del Meliodas A ver qué tal Lo más seguro es que ataque single target Aguantamos Tanqueamos bien Así que perfecto Miren, vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer esto Esto Y esto Ok Metemos un infectar ahí Riquillo Metemos lo que sería la marca de concentración A la dian Y un rico infectar Ok Está nice 375.000 Me parece buen daño Me parece muy buen daño Que si de hecho Si no me llega a matar al Ban Le podemos quitar ulti Uf Que rico hermano Claro que si No, maravilloso Simplemente increíble Lo que aguantó el Meli Es que el Meli Antes de eso Jamás hubiese sucedido Ok Con el Ban Matamos por aquí A la dian Quitamos ulti por acá Y Tiramos otra área Adios dian Quitamos ulti Área de Meli Vámonos Lo que pega Tú Nada de locos hermano Nada de locos Increíble Oye tú Lo que ha pegado Es increíble Tomen en cuenta Que igual El señor Camus Va a tener mucho CC Y los que consigan Meli LR Que lo tengan full skin Van a tener mucho CC Muy aparte de este Meli está CD6 Y pues bueno Si jugaron desde el día 1 Casi casi Es probable que ustedes Lo tengan con una ulti Bastante alta Y tomen en cuenta Que está full skin Entonces El Meli LR Tiene 74.000 De CC Lo máximo Que se sabe Que puede llegar a tener Es 75.000 Entonces por ende El CC aumenta Un montón Cuando lo llevas En tu equipo Porque no es como Llevar un personaje De 65.000 Está llevando 10k Extra Ok Cosa que está Bastante bien Y la verdad que el Meli Aguanta muy bien Digo Tomen en cuenta Que antes Era básicamente De papel Ahora mismo Aguanta como Los dioses El Meli Aguanta bastante Nice Ok Vamos a hacer esto Esto Bueno Me da igual Ahora voy a asegurar Y ya está O sea voy a tirar Meli Area de Meli Bueno ahora no puedo asegurar Pero Vamos a hacer esto No vamos a asegurarlo Voy a ir a por la Ludo De una vez Que a ver La Ludo si muere Que la Ludo Muere seguro Con lo de Van La Ludo Tiene que morir Seguro Si si Hombre que si no Si si Esa mujer Tiene que morir Seguro Con esa carta De Van Muere seguro Aquí La que Aquí la cuestión Es que los que juegan Mel O bueno El team de Arcángeles Cada vez siempre Tiran primero Tiran el área de Mel Aquí Si la tira Es muy seguro Que le pegue crítico No es muy seguro Le va a pegar crítico Al Meli Y es donde vamos a aprovechar Para ver si podemos Rushar ulti Por ahí Que en teoría Deiríamos poder Porque combino esta carta Tiro esta Y tendríamos ulti En teoría Pero obviamente No creo que voy a tirar Ojo Si la tira Si la tiro Bien Nice Tiramos Combinamos esto Esto Con esta Cargamos un orbe Y tendríamos ulti Ahí está Ah Y lleva Nanashi Si es cierto No pasa nada Igual Y no puede recuperar Mida Al menos que tenga La ludo Pero Va por la Dian Ufff Como tanqueo La Dian Como tanqueo La Dian De rico Pues Nada Vamos a hacer Esto Esto Y esto Bien Justo Quitamos ulti Uff Como le pego Y le damos doble ulti Nada Lo que lleva Nanashi No me di cuenta De un tremendo fail La verdad Pero bueno Ahora si nos pega Un pequeño crítico Metemos la sesgada Bueno Metemos la carta Esta De rellenar orbes Si nos llega A tirar Ahí Un pequeño crítico Ok Fue por el bang Normal Y escudo de Ellie O otro ataque De Mael Nada Ahí lo dejo Pues nada Mael Mael fuera Mael fuera Y me atrevería A rushar ulti La verdad Pero no me la quiero Jugar tanto Doe a rushar ulti De De melee Pero repito No me la quiero Jugar tanto Me la pude haber Jugado Siento yo Que sin problema Pero bueno No pasa nada Nice Por la Ellie Se rindió Ok Vamos Vamos a la siguiente Partida A ver que tal sale Nada He cometido unos Fails tremendo La verdad Lo del melee Es que claro Me emocioné Que me olvidé Es que me emocioné Tanto Que me olvidé Del arbus La verdad Vamos a jugar Unas Tres partidas Más Posiblemente Pero oye La verdad No te voy a mentir Uno de los Pro que tengo que decir De la versión global Tan siquiera De lo que estoy jugando Ahora mismo Uno está en español Lo entiendo muchísimo más La verdad Y dos No me encuentro Casi bots No me encuentro casi bots Comparando a la JP Que grabo a la misma hora Que ahorita O horas similares Y vamos Quizá porque En Japón Quizá es más tarde Más temprano O lo que sea Pero la verdad Es que No me encuentro casi bots Cosa que Está bien Está bien Está bien Mira yo creo que Podemos matar A Almael Confío Confío en Meli Y confío en Van Ok Meli level 2 Pega 60.000 Contra No está nada mal Toma en cuenta que Neta Neta Esperame Soy yo Tiré las cartas mal Porque Ah no No olvídalo ¿Qué te iba a decir? Porque todavía tenía Marga de concentración Pero me acordé Con el buffo Que le dieron al Van Ahora la Marga de concentración Se conserva más turnos Ya ya No yo A mí se me había olvidado Normal Normal Ok Va por el Van Y ataque en Aria Supongo ¿No? Pego Lleva un Anashi De cuarto No pareciera No pareciera Que llevase un Anashi De cuarto Oye Pues se me hace muy raro Usualmente El Van El Van Mata Usualmente El Van Mata A los Miles Sin problema O por No más que por Alguna extraña razón Que desconozco El Kamos Le hubiese quitado La skin de ataque Que voy a revisar ahora Pero no creo Se me hace muy raro Que Que el Van No mate Se me hace excesivamente Muy raro Se va a morir El Meli ¿No? Uff Es que tú Se me hace Es que se me hace muy raro Lo del Van Lo del Van Se me hace muy raro Claro Para empezar A ver Al Van Yo sí que le suelo Meter al Sariel Ahí fue error mío Al Van Yo le suelo Meter muchísimo Al Sariel Vamos a ponerle aquí Quizás El Escanor Que da más ese Yo creo que Ahora sí Debería de matar Porque es que Ya decía yo A mí se me hace Incluso meterle Un Mael Acá Incluso Meterle Al Mael Al Meli Nada Por el 20% De la gracia Que es el daño Inflingido Es que ya se me hacía Muy raro A mí Porque muchas veces Fue el pixel Claro Y ya con Sariel Esto no No suele pasar La verdad Que no lleva Solo asid Más que nada Porque el Van No ocupa Llevar un solo asid Por el tema De que como ya Meten las ventajas Antes de atacar No No lo ocupa Realmente Ok A ver Este Van Se muere de sobra Ya te digo yo Bueno Gracias Muy bien Veamos Es que yo estoy insistente Que Ojo Es de la misma Guild Que 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 Camus Creo Ah no Este Golden Lions Yo estoy insistente Que si podemos Matar al Mael Bueno Y si me dejan Jugar Como idea Como idea Y si me dejan Jugar Estaría Estaría Nice Estaría Nice Si me dejan Jugar Vamos a Grabar Dos PVP Más Lo de Dejarme Jugar Se la Saben Como pregunta Como pregunta Como quiz Como question Porque Yo estoy viendo Que no Yo estoy viendo Que no A ver ahora Ok Mira Esa Debería Poder Morir Claro Que si Aunque Lleve Arbo No Ya Basta Por favor Mira Me va a mandar Aspirante Es que Entiendo Que se Rindan Por Tema De Ver El CC Y Yo 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 Acamos Subo Aspirante O Te lo Dejo En Campeón A ver Ok Esta lleva No Pues Así que Fácil Ganar No Incredible Menga No puede ser Posible Hermano No puede ser Posible Quiero Quiero jugar Las últimas Dos partidas Y ya Está Para 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 Ok Nada Me dijo Que no hay problema Si lo subo Aspirante Pues Nada Gente Pues A ver Cómo van Las cosas Capaz Y Y No termino Subiendo Aspirante Pero Es que Oye Va Yo creo Que ese No se va A rendir Yo creo Que ese No se Rinde Men Solo Desacaso Basta Bueno Aquí en Aspirante Yo creo A ver Yo espero Encontrar Personas Que no se Rindan Yo que sé Hermano Yo que sé Yo que sé El problema Si de Aspirante Que yo si sé Muchas veces No se Como si en global Pero en En Japo Muchas veces Llegas Aspirante Y Y no te topas Ya con nadie O sea Son puros bots La gente Deja de jugar Cuando llega Aspirante Que dos Y pas Y Que justamente Este señor Es un bot Justo 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 Es un señor Un bot Y es que Suele pasar Mucho Esto suele Pasar Mucho 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 Pero bueno Es que Es la única Forma No Ya no hay Otra forma Ya no hay Otra forma Literal Infección Mira la verdad Que quiero conservar Que quiero Arrollar la ulti Del melee Ojo con Adian Cuidado con Adian Igual Y tengo que matar Al Al este Me la voy a jugar Al hacer esto Porque Sé que me va a matar Muy posiblemente Al Adian O no muy posiblemente O si o si se muere Al Adian Pero me la quiero jugar Con el tema De la ulti Me la quiero jugar Con el tema De la ulti La verdad Ahí metí Invasión Entonces Adios Adian Bien A ver Tiramos ulti Para ver daños Porque es que Oye Tiene una carta Así que no es un 80% Más de daño adicional Según la propia ulti Ajá Solo un 80% Más de daño adicional Y matamos ya Con esto Nice Un millón Nice Nice Me parece correctísimo Muy muy correcto Ok Pues bueno gente Yo creo que lo voy a ir dejando por aquí Porque bueno Si que jugamos algunas partidas Y realmente Muchas de ellas Pues se rindieron Y pues no queda de otra Que jugarlas Pero ya está O sea No podemos probar A eso Y Porque claro Yo quiero tirar la ulti Contra Personas No contra un bot Va Vamos a jugar una más Por ahí recorto alguna partida Para que no tarda tanto el video Pero Va va Yo creo que una más Yo creo que una más Y si podemos Tirar la ulti De forma decente Ahí ya Con la reliquia de la diana Y todo Aguantando Veamos 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 Ok Equipo de demonios Ok No me voy a arriesgar Ahora voy a hacer esto Y esto Es un bot También Pero bueno No hay más gente Es que no No hay más que hacer ¿Sabes? Por mucho que yo quiera La verdad Por mucho que yo quiera Es como que ya No sé Pensé que en global Que ya sería Distinto aspirante Que aún así Encontrar a las personas Pero veo que no Veo que no Y creo que si no La mayoría está jugando El top 100 Es muy posible Que lo hubiera Este fondo El top 100 Para Ah bueno Es que actualmente Aquí no Cierto Es que en la global Aún no sale El gear thunder Para el top 100 Ajá Ok Ah pues mira Fácil Hago esto Hago esto Tiro carta Y tenemos ulti Bien Paz Paz 108.000 Está muy bien Es que te digo Está muy bien Porque lo que se dirá En plan de Ah igual no hay tanto daño Pero toma en cuenta Que el melee El melee es una unidad De año 1 Literal Es una unidad De año 1 Entonces Que haga bastante daño Que esté En estos casos Que haga lo que hace La verdad Créanme que Está muy bien O sea Está demasiado Demasiado bien Así que Vamos a tirar la ulti Con 3 cartas O sea Sería un 16 4 22% Más De daño Así que Pues bueno Vamos a ver Sí Según yo Un 22 24% Más de daño Adicional 2 millones Claro que sí Nah Si tiras la ulti Es una locura Más Lo de la reliquia De locos Simplemente El melee Es de locos Gente De locos De locos Pues bueno Yo lo voy a dejar por aquí Yo espero si haya gustado el video La verdad es que Pues bueno La verdad es que Agradezco muchísimo al señor Camus Que es buen amigo Y aparte me ayudó A pasar el giro arena Y tal Junto con reactores Así que pues bueno Se da toda mi parte Cuidándose un montón Si les gustó Déjenme en los comentarios Y pues bueno Igual si quieren que pruebe Con algún equipo En Meliodas Y bueno Me pueden ir dejando por ahí Para que Pues bueno Los vaya probando Así que pues Nos estamos viendo gente Chau chau Hasta la próxima